Aquí se hacía pan en el pueblo. ¿Cómo? Pan. Sí, sí. Había horno. En todas las casas. En todas las casas. ¿Y qué pan tan rico aquel? Y había molino en el que la gente iba a moler. Vamos a ver. Aquí se traía molino. Se iba a moler a barroco. Vamos a ver. Yo ya conocía. Aquí se molía en las arroyos. En un principio. Con mediación del agua. Y en el verano en el río, con las aceñas que en el río Duero se bajaba a moler el grano. Y después se subía a la harina. Eso lo conocimos. Y las señoras, yo lo conocí mucho en nuestra casa que se masaba todas las semanas. Por desgracia o por suerte. Había en una cazuela, dejaban masa. Y se llevaba la hielda. Y aquello se ponía ácido. Y entonces las señoras, que estas lo harían muchas veces, en la noche antes. Ahora voy a hacer un movimiento. Con la harina. Primero se cernía la harina. En un oceáfago. Con la harina preparada, hacía el durmiento. ¿Con qué se cernía? Con unos ceazos. Con ceazos. Se llama el durmiento, pero en realidad se llama la masa madre. La masa madre. Ahora ya. Pero el nombre que teníamos era la hielda. Y se hacía el durmiento. Que se le añadía a la harina y al agua salada, caliente. Se emasaba y se dejaba el pan hasta que cogía un punto de hielda determinado. Que se le hacían unas rayas y cuando eso se abría un poco, era cuando se metía al horno y ya. Una artesan con la mitad de esta mesa, las señoras aquí pasaban a puños. A mí me tocó y era muy desagradable. Y ponía la masa en condiciones. Y después el horno estaba al agua. Y con peornos y escobas se calentaba el horno. Y el horno tenía unas... La boca del horno era de cantería. Y cuando la cantería del horno por dentro se ponía blanca, entonces ya estaba el horno a punto. Ah, pero tal se tardaba. Ah, bueno, tal se tardaba a punto. Y entonces se barbía el horno. Con unos escobajos se barbía el horno. Se barbía para afuera. De escobas silvestres. Se metía el pan. Metía en el pan. Y nosotros teníamos... Los hornos buenos hacían doce panes y un bollo. Los otros sabrían más chicos. En nuestras casas, que eran casas grandes, se pasaba mucho y hacía doce panes y un bollo. Y entonces metían los doce panes. Los panes pesaban siete libras. Entonces, porque me acuerdo yo que se prestaban los panes de unas familias a otras. Pasaba una familia y prestaban los panes. Y se pesaban con las romanas de libras. Siete libras y cuartelón. Me acuerdo perfectamente de eso. Ah, esa tita iluminada. Dile que siete libras y cuartelón. Y la hielda esa también iba de casas a casas. De familias a familias. Vete a buscarme la hielda de tu tía. Para hacer el humiento. Tenía que estar ácida la masa. Había yo una tía con la dichosa hielda, que era yo pequeño. Cuando venías con la hielda, mi abuela se ponía negra. Yo tenía que hacer unos días antes. Para después no bajar en la mañana. Se ponía negra con la hielda. Para que fermentara. Porque mi abuela era muy abundante y llenaba la taza de hielda. Y aquello crecía. Y la otra era una miseria y dejaba la taza a medias. Madre, cuando la veía, se ponía negra. Y había una taza de casas holandés. La hielda se iba pasando de un fin a otro. Cazuela de arroz. Había una vez un extrao para ponerle un extrao, con una mesa para ponerle pan. Y cuando el pan ya estuviera en condiciones, que lo viera, que ya estaba esponjado. Y ahora cuando lo hiciesen, me lo hiciesen. Yo maté mucho. No tanto a mí me lo mataron. Luego cuando salía el pan de lor... Los hielda de perigüela. Cuando salía el pan de lor, nos metíamos mantecados. Había el mantecados, la taza de mantecados. Y me las metían a la que se despegó. Claro, claro. Y una pregunta. No tengo los hielda de perigüela. Ah, que lo tienes. Una cosa. Cuando llevaban el trigo para moler al molinero, ¿le pagaban de alguna manera? No, a maquina. Bueno, existían dos cosas. A maquina o a minero. Bueno, pero lo lógico... Después ya se molía en otras fábricas. Y ya llevabas el trigo y llevabas un carro de trigo de mil kilos y traías dos sacas de harina de 100 kilos cada saca. Y bueno, pues ya no había problema. Pero mientras estuvo en lo primitivo, era la maquila. La maquila, sí. Se maquilaba. Y había un refán que decía, de molinero cambiarás, pero de ladrón te jodes, que no cambiará. Bueno, bueno. ¿Y el pan tiene algún nombre? El pan que se hacía en el horno, ¿le llamabais de alguna manera? Fogazas. Fogazas. ¿Y la parte de fuera de esas fogazas? Corteza. La corteza de dentro. Migollo. Migollo. Que decían antes, mi ajón. Mi ajón. Mi ajón. Mi ajón. Imagino que los viejitos, los pobrecitos, entonces era tan triste la vida. Que no tenían dentadura. Y ibas, ibas y decían, y decían, a mí dame el mi ajón. Y el tocino también, el tocino cocido lo querían porque era, aquella gente, el tocino cocido, los tiraban en el pan y con el mi ajón, pues sobrevivían. Le cortabas el pan y te daba la, al chaval te daba la corteza. Y el buscaccia, poníamos la corteza. La corteza. Tu venís. El lavoro te daba la corteza de...